Madre mía, no sé qué hago jugando al fucking Clash Mini, pero aquí estamos. Estoy muy viciado y en copa 875, camino a los 900. ¿Por qué estoy jugando a Clash Mini? Y yo te diré, pues, porque sí. Es decir, no hay ningún razonamiento para no jugar al juego que me tiene bastante viciado junto al resto. Siendo así, traigo una baraja que está Omega Broken. No te quiero engañar. Madre mía, vamos a darle aquí. Ni he explicado la baraja, la verdad. Estoy loquísimo. Ahora os la enseño después de esta partida. Pero, de verdad, parece que va a perder y no pierde. Han bufeado la escudera esta y está, bueno, rota no es la palabra, es rotísima. Míralo, pum, y ahí tapó, mirá la curva. Es que es imposible. Es que imposible. Ahora se pone el escudito y ya está. ¡Pim! Y vuelve. Es que imposible. Pum, 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 pum. Y ya está. Esta va a ser nuestra primera. Y ya estaría. Es que, es que impresionante. Nuestra estrategia, ¿eh? Literalmente hacer que la curandera cure mucho. Muy importante que cure mucho. Vamos a, creo yo, poner este aquí para que nos cubra de lejos. Quiero el topete aquí. Confío en el topo para meterle por detrás. Y vamos a dejar tanto al lanzapiedras, lanzarrocas como el caballero un poquito lejos. ¿Ve? Por lo que tenemos ahí. Porque el mago eléctrico sí nos puede dar verdaderos problemas. Aún así, confiamos en la escudera. Porque la escudera se tanquea solita ella todo. Cuando va a perder la vida, se pone un escudo del tamaño de mi cabeza. Que es una locura. Mira, mira. Es que se los hace a todos, tío. Se los hace. Mira, pum. Y ahora se pone el mega escudo. No tiene sentido. Y ahora se cura. Y otra vez se cura. Y ya estaría. Es que no tiene sentido esto. Es un Easi. No, no tiene sentido. Creo que ya ha puesto él todas. Uh, le falta una por poner. Vale, vamos a poner esto aquí. Y le vamos a dar, eh... Que obtiene seis de escudo por cada impacto. Así, bloqueamos a los dos. El de atrás sigue pegando tiritos. Y ya estaría. Voy a decir... Uh, guau. Nos la vamos a cargar ahora con el caballero. Creo que ha sido una big play. Si es que... Bueno, he dicho que no la vamos a cargar con el caballero. Si es que perdemos esta ronda. Que yo interpreto que sí. Que el rival lleva un rato poniéndose bien las botas con el elixir. Oh, shit. Bueno, eso ha sido un poco F. Bueno, sigue. Sigue. Increíble. Maravilloso. Madre mía. Puede ser... Oh, ha estado cerca. Ha estado cerca. Las medusitas nos han hecho daño. Pero es nuestro momento de reponernos. Caballero, haz lo tuyo. Si nos toca, claro. Vale, tenemos el caballero aquí. Y le vamos a poner... Eh... Vamos a poner que inflija 20 de daño. Y al topete le vamos a poner... Que no lo veo. Pero los ataques con drenaje. Para que la ulti de aquí, la héroe enemiga, se retase un poquito más. Ya no tenemos brujita. Y ya estaría. Es que... Ya hagan lo que hagas el GG. No hay salvación posible. Si nos gana esta voy a llorar muy fuerte. Uy, 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 uy. Se pone complicado. Bueno, le están atacando, le están lanzando el nerf. Uy, ¿es verdad que el mago eléctrico puede hacer de las suyas? Puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Uy, nos la ha hecho. Ha estado cerca. Vale, esto es un empate claro y conciso. Nueve. A ver, la estrategia va a ser... Aquí infligimos un poquito más de daño. 100%. Vamos a hacer más cura. También 100% que va a ser curar un área más extensa o los aliados se vuelven imparables. Vamos a meter esto. Y creo que... Vamos a acumular infinito. Y confío en el corazón de las cartas, amigos míos. Vamos a ver. Tengo miedo. Sufrimos daño. Bueno, creo que curamos... No me digas que cura... Ha curado a quien no debía. Ha curado a quien no debía. Y otra vez. ¡No! Estamos curando a quien no debemos. Madre mía. Madre mía el lancero. Madre mía el lancero. No, no, no sé qué está pasando. ¡Ay! ¡Qué cerca estupo! A ver, fallo mío por el posicionamiento del lancero. Ciertamente. Pero vais a ver. Primero, os lo enseño. Aquí tenemos nuestro increíble team. Que es la lancera. Que nos va a curar un montón. Aquí tenemos al duende lanzadardos. Que es lo más agresivo que tenemos. Después lanza piedras y el caballero para eliminar a sus criaturas. Y el señor topo. Que nos va a ayudar. Madre mía, lo llamo topo porque como va por debajo de tal, llamarlo minero no me gusta. Nuestra estrategia es mantener siempre viva a la héroe. A la escudera. Es la mejor estrategia jamás existente en el mundo de los mundiales. Ahora sí, vamos a hacerlo bien porque antes posicioné un poco. ¡Uh! Vale. El señor rey esqueleto es actualmente una de las criaturas más fuertes jamás existentes. Y eso es un temardo bastante duro. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner este aquí, pienso. Los otros los vamos a dejar un poquito, lo que van a ser, lejos. Me lo vi venir. A ver cuánto tarda en reponerse. Vale, ponemos el escudo, no está mal. Lo malo es que el rey esqueleto nos va a invocar ahora un ejercitito bastante duro. A ver si nos da tiempo. Se ha puesto el escudo, genial. Oh shit. Vale, invocan muchos. Eso es un problemardo. Eso es un problemardo. Puede que con el minero podamos quitárnoslo de en medio, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que meterle hendidura y el otro tema. Esos son cuatro delixir. Vale, vamos a meter esto. Y ahora vamos a meter el tema de hendidura. Para pegar a los dos, a ser posible. Y vamos a poner esto aquí. Pienso que es ideal. Y ahora, esto perfecto. Elixir gastado a la perfección. Uh, han puesto al... Le han puesto doble estrella. Lo bueno es que estamos... Uy, no se ha curado el minero a tiempo. Tenemos que ganar un poquito de tiempo. Veámoslo. A ver, el lanzadardo se está ganando tiempo. Que es nuestra intención más poderosa mientras la escudera sobrevive. Vamos, aguántame. Aguántame, eso es. No, van a atacarlo. Vamos, 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 vamos. Es la intención. Oh, shit. Ok. No os preocupéis. La estrategia está clara. La estrategia está concisa. ¿Tengo miedo? Tengo miedo. Esto por aquí. Yo creo... Buah, no me ha tocado la mejora. Y eso me pone muy triste. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner esto acá. Y confiamos en el corazón de las cartas, mis amigos. Me he puesto un poquito nervioso. Uh. Tiene al caballero. Bueno, el bárbaro que se va a tomar viento. El rey esqueleto que nos culmina. Va a invocar en breves. Seguimos aguantando. A ver si el lanzadardos se repone un poquito. Lo bueno es que curamos un montón de área. Que eso es omega positivo. Lo malo es que a nivel 3 ese bicho es lo que viene a ser un tostonazo. Porque no se muere nunca. 16 segundos. Oh. Calculadísimo, mi bros. Calculadísimo. Lo bueno es que ya sabemos dónde están todos. Eso es muy positivo. Lo malo es que apenas tenemos el Ixir. Veamos. Con el señor este podemos ir aquí. 100%. Creo que sí. Y tendré que coger... Es que apenas tenemos el Ixir. Apenas tenemos el Ixir. Yo creo que lo vamos a hacer así. Vale. Y esto me da alarde. ¿Por qué? Porque confío en el corazón de las cartas. Veamos. Que nos invoca. Vale. Eso no nos mata. No hay problema. Vale. No hay problema de nuevo. Nos hemos quitado varias cositas de en medio. No lo más duro. Pero casi, casi. Bueno. Sus 3 estrellas nos destruyen. Nos fulmina. Lo bueno es que nos da tiempo a curarnos. Eso es. Va, va, va. Vamos un poquito, un poquito, un poquito. Seguimos. Yo creo que lo conseguimos de nuevo. Vamos. La remontada está siendo del tamaño de nuevo de mi cabeza. Bueno, ahora tenemos un señor problema. Y es que no tenemos para cubrir a nuestra lancera de la muerte. Y eso me pone muy triste. Me pone muy, muy triste. Pero esto sí está muy bien. Porque podemos aturdirlo. Podemos infligir. Y poner escudo. Vamos a aturdir. Y nos va a salir esto. Y confiamos en que su duende no haga mucho daño. Lo ha subido a nivel 3. ¡Ay, shit! Vale, no puedo curar durante un ratito. Bastante gordo. Vale, el lanzadardos que se defiende. Chicos, se viene remontada épica. Sería increíble. Esto está siendo lo más epic of the epic. La baraja esta es God. Vamos, vamos, vamos. Se curan. Vamos, 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 vamos. Vamos, seguimos, seguimos. Aquí se siente cero dolor. Se siente cero dolor. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¿Confiasteis cero? Yo confié al completo. ¡Madre de la señora! Ganando recompensas para el pase de batalla. Mira esto. 8. Madre mía. Esto es de que tienen... Mira, 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 mira. Es que no sé ni cuántas recompensas tengo. Tenemos aquí 1047 de 30. Mira. A ver, nuestro objetivo es llegar al gran centinela, que todavía no lo tengo. Muy triste me pongo. Vamos a echarle otra. Vamos a echarle otra. Esto ha estado bien fresh. Bien fresh. Uf, el monje sí es un problema, mis amiguetes. El monje sí es un problema. Vamos a poner aquí a la lancerrita. Bueno, creo que voy a hacerlo así. 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 Y así. Si lo pone en el mismo sitio, chillamos. Uf. Vale, son enemigos muy duros. Eso para empezar. Lo malo es que el señor... El señor... Madre mía. Lo que tiene la habilidad. Madre mía, el monje se ha ido a Cancún. Perfectísimo. Vale, sabiendo que no puede colocar el monje en otro lado, vamos a aprovecharnos de esa maravillosa situación. Vamos a... No me sale. Perfecto. El príncipe colocar aquí. Y el minero colocar... No lo voy a colocar todavía. Prefiero no gastar el maná. Por el hecho de que puede que nos coloque algo por allá. Y prefiero dejarme el lanzapiedra. Es verdad que todo lo que coloque detrás del monje, pues no, no sirva absolutamente de nada. ¡Oh, shit! Vale, el príncipe ha protegido. ¿Ves? Al arquero mágico hay que matarlo. A ser posible. ¡Oh, shit! Al arquero mágico hay que matarlo. As a possible, porque es un problema. Vale, 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 vale. Estaba claro. Menos mal que no coloqué al minero. Tuve miedo. Tuve mucho miedo. Y ahora tenemos mucho maná muy rico nudo. Lanzapiedras creo que todavía no, porque apenas ha colocado criaturas. Voy a colocar este aquí. A este le vamos a dar infinito. A este le vamos a meter más 20 de daño. Y me va a salir el otro minero. No me ha salido el otro minero. Eso es un problema. A ver qué más nos... No nos ha sacado nada. Ha subido de nivel. Nosotros le hemos metido 20 de daño, que no ha servido para absolutamente de nada. Vamos, aguantamos. Aguantamos. Utiliza la ulti. Ok. No ha servido de la ulti de nada. Eso me pone muy triste de nuevo. El príncipe nos está mandando atrás al mega caballerro. Y eso es un temardo. Hay que ir con todo ya, mis chiquitos. Así que... Voy a ir con esto aquí. Vamos a meterle un área más extensa o más vida. De momento no. Vamos a meterle 16 de daño. A este le vamos a meter hendidura. Y... A ser posible, vamos a aturdirlo. Y con esto y un bizcocho todo depende de lo que ocurra ahora. Ha metido un topete. Eso ha sido muy sorprendente. No sé si llegamos a matarlo. No matamos al arquero mágico por un sillito de nada. Bueno, puede que lo mate la habilidad del... El héroe. No sé cómo se ha muerto, pero se ha... Me cago en 10. Estoy llorando muy fuerte. La última. La última, 100%. La última me lo he pensado muy fuerte. He dicho... Tenemos que quedar en empate. Porque de nuevo ha sido fallo por meter el príncipe. Si no lo hubiese metido. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Venga, me tiene que salir. ¡Oh, la que cura! No me se los nombres, la verdad. No me juzguéis. Por favor. No me juzguéis. A ver. Si quieres que juegue minero, dímelo. Vamos a curarle. Y poner que cure mucho más. Claro. Es que la habilidad de que cuando te vas a morir te ponga el escudo ese durante chorrocientos es una locura. Vale. No entiendo muy bien por qué ha colocado al mini P.E.K.K.A. ahí detrás. Pero me parece correcto. Y claro, el duende, pues se devuelve sus tiritos. Y ahora yo me vuelvo a curar. A ver, es una... Esta pelea va a ser pesada. Eso 100%. Creo que podemos hacérnoslo. Pero va a ser duro. ¡Uy! Casi, casi. Casi, casi. Ok. Podemos matar al duende con el minero. Eso es maravillosamente cierto. Que es lo que creo que vamos a hacer. Si nos sale. Ay, me ha salido el minero y no lo utilizo. Vale, tenemos el problema. Voy a utilizar, pues... Voy a utilizar, pues... No me convence esto. Prefiero esto y... Esto. Es una jugada risky, pero se me ha ido el minero. Así que es lo que toca. ¡Uf! Mega caballero. Bueno, nos quitamos a ese señor. A ver si podemos curarnos una vez más. No nos curamos. Me duele en el corazón de quererte tanto. Vale, esta también la perdemos. Casi seguro. A no ser que nuestra escudera siga... Siga farmeando golpes. ¡Uf! Casi, casi. No lo tengo muy seguro. ¡Ay! Igual que antes. Ok, tenemos que ir con todo. Podemos stunear al mega caballero y al otro. Vale, esto sería aquí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Después, este aquí. Me gustaría ponerle que si acierta con la habilidad, inflige daño. Y como no tengo para el minero, que es un temaldo. No sé si quitará este. Si lo quito. Yo creo que sí. Para mí tiene todo el sentido del mundo hacerlo así. ¡Ha cambiado al héroe! ¡What the fuck! Vale. Vamos, ahora tenemos la de ganar. Bueno, le están dando entre varios y no lo matan. Ahora stunea en área. Veremos a ver cómo nos remonte esto. Yo me voy a querer morir. ¡Dio, cómo se cura! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y se viene remontada! ¡Epic again! Difícil. Difícil, no te voy a engañar. No te voy a engañar. Aquí tenemos que meterle... Infligir más daño, diría yo. Y ponernos un escudito. 100%. Aquí nos vamos a poner esto ya 100%. Y no sé cómo ha movido esto, tío. ¿Cómo la ha movido? Tiene el poder de mover. Eso me ha dejado loco. Y la vuelvo a mover, chillo. No la ha movido. Vale, matamos al P.E.K.K.A. Buah, nivel 3. Le he metido daño, pero... Y le he puesto escudo, pero esto va a ser un tema. ¡Holy shit! ¡Qué área de stun! Y qué tiempo de stun. Y lo vuelvo a subir. ¡Madre mía! Creo que nos gana por ser nivel 3. Creo que nos gana. Buah, chavalisímica, caballero. No digas nada. No digas nada. Tío, me he jugado antes 74 ganadas. Juego ahora. Vete a llorar. Venga, pues me cojo mis recompensas. Y esto, y esto, y esto. ¿Y qué nos queda? Nos queda mucho. Nos queda mucho. Bueno, no nos queda tanto. Estamos en el 32 y nos lo dan al 39. Cero likes y me juego el mazo ese que nos ha jugado antes, que nos ha destrozado. Y me voy a llorar muy fuerte.